Buenas chicos y chicas, como veis estamos en lo posterior a la intro, vale? Ya lo he acabado, ayer hice un directo y bueno, me quedé a medias pero hoy lo he logrado acabar Me queda lo que viene después de esta parte que también he empezado Pero eso no os lo voy a mostrar supongo que hasta mañana O hasta dentro de un par de días ya que me está dando un par de problemas Pero supongo que no me costará solucionarlo, así que vamos a ver de momento lo que llevamos Como veis esto está lleno de escrituras antiguas Aparentemente es Braille, un lenguaje que se usaba comúnmente entre una tribu de indígenas Por esto solía encarcer de vista debido a una mala descendencia Además, dicho lenguaje les ayudaba a evitar la lectura de sus escrituras por parte de la gente que no pertenecía a su cultura Hasta la fecha tengo entendido que estos signos eran escritos por el jefe de la tribu El cual irónicamente era escogido dependiendo de su buena visión para ejercer de intermediario Entre nuestra tribu y otras Ahora me gustaría que tú mismo trataras de leer los jeroglíficos Supongo que no te has enterado de mucho Pues tiene símbolos diferentes al Braille actual Pero creo que la sintaxis es similar ¿Qué has dicho, Sandalias? Que la sintaxis sea probablemente similar a la sintaxis de nuestra lengua actual ¿Cómo? Déjame intentar usar mi herramienta de escaneo Genial He logrado descifrar algunas partes del texto Sin embargo, necesito escampar el polvo sobre las escrituras para poder completar el análisis No, espera Y bueno chicos, hasta aquí llevo por el momento Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle a like Si no estáis suscritos Suscribiros Compartid el vídeo con vuestros amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!